porque, no sé, porque yo sé que los conozco, los quiero, y porque uno siempre que imagina a uno, lo imagina al otro al lado. Sí, son auténticos. Son auténticos, son queribles, son amigos. Así que, Claudia Ares, Jorge Crivelli, Claudia Ares y Carna, de Demar del Plata, que la está rompiendo en Culpables por Error, Carnita, junto a Sabrina Carvallo y Torri, en el Teatro de la Campana, todos los días, 11 y cuarto de la noche, lunes a lunes, la están rompiendo. Yo doy fe, muy divertida, muy picaresca la comedia. Les va muy bien, todos los días llenan, hacen un laburo minucioso para que la gente entre al teatro y que todo el mundo pueda ver una obra de teatro, cosa que me parece fantástico. Esa es una gran misión que tiene todo lo que hace en la calle Rivadavia y, sobre todo, el elenco de Torri, Carna y Sabrina Carvallo. ¿Cómo están, amigos queridos? Mirá, está compartido. Hola, Diego. Hola, chicos. ¿Cómo están? Feliz día para los enamorados. Gracias. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¡Opa! Muy bien. Quizás por ahí era el final. Ya, me vine con el peinado onda Fernando Burlando. Pero vos te das cuenta de lo que te ama tu mujer, que hasta con ese peinado te quiere. Vos sabés que yo los conozco desde siempre, además estuve en el casamiento de ustedes, pero ¿cómo se conocieron ustedes para el público? No me acuerdo en dónde fue que se conocieron y cómo. En un cabaret. ¡No! ¿Y qué hacía Carna ahí? ¿Pagó? Sí. Por lo menos, porque estaba en el canje igual que yo. Era un cabaret de canje, sí. No, la verdad nos íbamos encontrando por la vida sin tener amigos en común. ¿Ah, sí? Yo en esa época era promotora. Ella era promotora en su momento. Yo también era promotor de la hamburguesa. ¿Eras promotora? No, bueno, nos fuimos encontrando. Yo me acuerdo que salí con una chica y la vi comiendo con unos amigos. Pues ya me estás a hablar de otra, ¿ves? ¿Cómo fue? ¿Y qué? ¿La viste? ¿Y qué dijiste? No, y estaba en una mesa al lado con unos amigos, en un bar que estaba al lado de Defensores de Belgrano. Nosotros generalmente grabamos ahí. Sí. Por tener recuerdo. Me acuerdo, me acuerdo. Claro, y después nos fuimos encontrando en la esquina del bar que tenía, estaba de Telefe, en la esquina de Caloite, cuando salía por Pavón a manisquear, había un bar en la esquina. Bueno, ahí también la vi. Como cinco veces nos cruzamos así en diferentes lugares. Sí, después... Cuando Sergio sacó el tema de Marta, soy la número uno también. Sí, yo sí, se fue a Buenos Aires y New York. Ah, que era en ese momento. La clota de la ansiedad. Y después... ¿Estaba ahí? Sí. Claro. Ahí pasaban unos tangos divinos. Ahí terminé con una amiga bailando arriba del escenario. Sí. ¿Y cómo fue que se definió la cosa? Y después se definió un poco cuando ella trabajaba por una empresa, por una multinacional que nos auspiciaba a nosotros. Y ellos fueron a hacer una fiesta de fin de año. Estaban todos los de Showmatch para hacer una fiesta de fin de año para la empresa. Y cuando llego al hotel, donde se hacía el evento, todas me encaraban a mí, mis compañeras. Che, esta carne ahí afuera, ¿por qué no lo vas a encarar vos que sos recaradura? Y la verdad es que sí, yo era muy caradura, pero se la que me había picado el bichito ahí. Y no me animaba a salir. Me animé a salir en plena cena, largué los cubiertos, me fui afuera sabiendo que él estaba hablando con uno de los gerentes de la empresa. No, no, yo estaba esperando, yo estaba esperando a los Toti, porque arrancamos Toti y yo. Después vendrían seguramente vos, digo, con José, vendrían todos. Fue en el Sheraton y estoy yo esperándolo a Toti, que siempre llegaba tarde el hijo de su madre. Y ahí solito en el pasillo me encuentro a Claudia y nos pusimos a charlar. Me dice, che, mirá. Mis amigas quieren ir al programa porque yo no me hacía cargo ahí. Claro, quieren ir al programa para ir a ver este video match. Y ahí le di todo, mi teléfono, mi papá. No, pará que la cuento yo. Le pedí el teléfono para llamarlo y el tipo me dio, teléfono de la casa, el teléfono celular, resonancia magnética, tomografía computada, todo me dio. Eso fue del currículo, ¿fue? Sí, le dije que me había nacido en el hospital italiano por si tenía alguna duda de algo. Pero digo, me encanta todo esto, pero digo, ¿vos te acordás, Claudia, qué es lo que te atrapó? ¿Qué te gustó de Karna cuando lo conociste? Yo tuve cinco meses que el tipo me invitaba a salir y yo no quería salir porque yo soy muy enamoradiza, no me quería enganchar. No, venía de alguna, de haber sufrido algo, capaz. No sé, pero yo no me quería enganchar porque a mí me estaban esperando en Tenerife un canario, trabajo, departamento, me estaban esperando todo. Entonces yo le dije, no, me voy a enganchar porque yo me tengo que ir de Tenerife, me iba a ir a vivir a España. Esperaba un canario y te quedaste con un oso. Algo le esperaba un canario. Y a mí me esperaba un zoológico. Tenía dos entradas gratis. Y tardé cinco meses en salir, no quería salir en serio. Cinco meses tardé. ¿Cómo le decías al canario que no ibas? Claudio. No me acuerdo, hace pas tanto ya pasó. Le tiró el piste. No, le mandó un disco de los hermanos Cuesta. No, ni me acuerdo, posta no me acuerdo. Voló, el canario voló. Pero vos te acordás que... Pero tuve cinco meses hablando y me divertía mucho. ¿Cómo digo? Sí, que me divertía. Claro, carnal. Pero te sigue divirtiendo porque yo sé lo que te divierte, Jorge, a vos. Porque el FTK, yo te veo como... Cada vez que la actúa... Bueno, pasa también con Mateo. Mateo es como muy fan de su papá. Pero le ha pasado... ¿Vos te acordás que Mateo, en una obra a lo mejor, no todo el tiempo todos los personajes estamos hablando. Y en una me acuerdo que se enojó porque en una escena no hablaba. Digo, mi papá tiene que hablar más. Me acuerdo que dijo Mateo. ¿Te acordás? ¿Eh? Claro. Pero tiene una fascinación, madre-hijo, con él, que es hermoso verlos desde abajo. ¿Sí o no? ¿No pasa eso, Clau? Sí, aparte fue... Me acuerdo una vez que hice temporada en Carlos Paz y estábamos con Germán Krauss, María Rosa Fugasor, René Beltrán, María Belén, la mujer... Belén Jiménez. Belén Jiménez, sí. Y entonces, me acuerdo que... Claudia Ciardone no estaba. Claudia Ciardone también. Claudillo no estaba. Gaby Almirón. Y no, Gaby estuvo al principio... Orovic estuvo... Leito Orovic. Sí. Orovic. Entonces, vos sabés que hicimos la obra toda la temporada, que estaban dentro de la producción y nos aportaron el ruso Rivolsi y el Coco Basile. Coco Basile, claro. Divinos. Sí, claro. Entonces, vos sabés que volvemos en Semana Santa para hacer Semana Santa en Carlos Paz y Claudia tenía por trabajo, se quedó, me voy con Mateo y con Germán estábamos repasando, viste, parte de la letra. Claro. Si a un mes que no lo hacíamos, teníamos que repasar. Y entonces, en un momento, Germán se queda porque no se acordaba lo que tenía que decir, le había doyé el pie y Mateo estaba en quinta fila con los pies para arriba, tenía, creo que seis, siete años, y le tiró lo que tenía que decir, Germán. Ah, la letra, me morí. Claro, ya la había visto tantas veces. Claro. Sí. Yo tengo otra anécdota de otro lado, de la misma temporada. A Nico también lo hacía yo. De la misma temporada. En ese teatro, ellos estaban... El Teatro Candileja de Carlos Paz tiene dos salas. Sí. En una estaban ellos con cita, ¿cómo llamaba? Cita peligrosa. Cita peligrosa. Nosotros teníamos el quilombero. Y a mi hija y a mi hijo les gustaba más la obra de Karna. Nosotros te esperamos viendo la obra de Karna y después te pasamos a buscar por la tuya. Ay, no. Me decían. La fueron a ver 20 veces con Mariela, me acuerdo. ¿Te acordás, Sofi? Acá, acá, justo Sofi, mirando si te veía, iba a ver cita peligrosa. Yo quiero que le cuentes, Karna, a la gente que, hablando de seducción, ahí también hay unas hermosas fotos de ustedes. ¿Cuál era el personaje que hacías en esa obra? No, yo hacía un stripper. No stripper. Un stripper. Un stripper. Un stripper. Un stripper que ya dejó. Me muero, me muero, me muero. Era un stripper, pero de Pami, en ese momento. El tipo había anonado ya todo. La gimnasia, todo. Pero muy graciosa. Hermosa obra. Era alfa. Era alfa. Sí, más beta era. La magia alfa era allá. Cuatro veces. Mirá la linda foto ahí con Mateo. Los dos, mirá qué belleza. ¿Cómo lo hacen para vivir con humor todo el tiempo? Porque se los ve realmente, el que los ve de afuera, se ve que se divierten entre ustedes, que la verdad que hacen cálida la vida. ¿Cómo hacen? ¿Cómo la llevan así? De boca. La pasamos bien. La verdad que la pasamos bien. Los dos tenemos muy buen humor. Hemos tenido momentos difíciles, pero bueno, son parte de la vida. ¿Cuántos años juntos? 25 cumplimos el 19 de diciembre del año pasado. Pero la verdad es la vida, ¿viste? Ustedes lo saben perfectamente. Y acá me parece que está bueno en los momentos difíciles saber sacarla adelante, ¿entendés? Y bancarse entre uno y el otro. Saber que, aunque por momentos hay cosas que no soportás de tu pareja, decir, bueno, mirá, pero también poner en la balanza todas las cosas que pasaron buenas y malas. Yo pasé un cáncer, debemos pasar la muerte de mi suegro, que fue muy dura para nosotros. Estuvo viviendo muchas cosas, ¿sí? Sí, bueno, el embarazo, el embarazo que perdimos de arranque, que para nosotros teníamos todas las fichas puestas ahí, y sin embargo se nos derrumbó la vida. Y siempre cuando hago esta nota, este tipo de notas, hablando de nosotros, siempre recalco de que, bueno, el perder un embarazo, el segundo, tercero, al principio, es una cosa normal, y lo que le queremos decir a alguno, que ojalá a alguno lo escuche y le sirva, que hagan terapia enseguida, como para poder zafar y poder... Nosotros perdimos 11 años. Sí, pero perdimos 11 años. Yo no te iba a hablar del tema, pero ya que lo tocaste, ¿cuánto tiempo después aparece Mateo? 11 o 12. 11 años. Sí, sí. Mirá, vos la percebes. Y fue muy duro, ¿eh? Porque la verdad, nosotros viéndonos ahora, lo que vivimos con Mateo, que es una felicidad constante, ir a comer, salir. Viste que nosotros, así como ustedes son cuatro para todos lados, nosotros somos tres para todos lados. Exactamente. Y entonces, y nos divertimos mucho, a veces, ¿cuánto tiempo perdimos, la verdad? Podríamos haber tenido hoy... Quiso mandárselo ahí, quiso mandárselo ahí. Sí, seguro. Y ahí está. Sí, ya. Porque digo, viste, nosotros somos de la época de titanes en el ring, me acuerdo cuando a la momia le pegabas acá atrás, era el punto débil. Ellos son de reírse mucho, pero si hay algo que los emociona es Mateo. Yo sé que ellos dan la vida, cualquiera de nosotros por nuestros hijos, pero Mateo, yo sé que la debilidad es lo que ha luchado Claudia en todo con Mateo, para el mejor colegio, para la mejor educación, para todo lo mismo. Con el tema de la dislexia, total, sí. ¿Cuánto luchaste para que se consiga la ley de la dislexia? Las cosas que hice. Ya, la verdad, yo siempre digo que la gente de DFAMS viene haciendo un trabajo hace mucho tiempo con el tema para sacar la ley, pero sin lugar a dudas el empujón lo terminó dando Claudia jugándosela por completa pidiéndote a vos, Diego, y un montón de colegas y amigos más. Sí, que viste que levantaban el cartel pidiéndolo. De hecho, el muñeco Gallardo también y Geraldine La Rosa, que es su mujer, han tenido un gesto divino y River ha salido a la cancha con una bandera pidiendo la ley de la dislexia. Y sinceramente eso emociona, viste, que haya tanta gente que nos haya dado una respuesta inmediata y que hoy tengamos la ley, hoy podamos disfrutar la ley, ¿no? Claro, ¿qué te parece? Y yo lo que no te pregunté a vos, ¿qué es lo que te sedujo de Claudia en su momento? Ah, es bellísima. Para mí esa mujer es hermosísima. Para mí es muy linda, porque si la mire y cuando la veía, era... Mirá que la primera que la vi, yo estaba con una chica que era preciosa, ¿eh? Y sin embargo, se me iba la mirada a ella... Pero no ibas a comparar. No. Qué divina que es, por favor. ¿Quién te iba a cacarear como yo? Escuchame. Pero te dije, le dije a la otra idea, ¿y qué pasó con ese cuerpito que yo conocí? Ah, no sé. ¿Y qué me dijiste? No me acuerdo. Te lo comiste todo. ¿Se regalan algo para el Día de los Enamorados, ustedes? ¿Cómo, cómo? ¿Regalan algo entre ustedes? Mirá, ayer safé y yo iba a comprar... ¿Cómo safé? No, no, pero pará, pará, pará. Ella tenía que hacer un trabajo. Yo trabajé hasta última hora, por Dios, que trabajé mucho hasta las 3 de la mañana. Y necesitaba sí o sí que le diera una mano con el tema de una edición para un video. Hice un reto para bajar de peso, Dieguito, bajé 12 kilos 100. Entonces había que subir ese video testimonial y me agarró un ataque porque no llegué a subirlo. Y yo tenía que... Yo salí como los bomberos a buscar, a comprar algo. No subas de peso que no subas el video. Imagínate que yo le llevara un lechón con rusa. ¿Qué te gusta que te regalen? ¿Por qué? No, yo no, no. A mí me gusta mucho más... Pero creo que nos pasa a todos, ¿vos sabés? ¿Qué te reí? Se acordó, se acordó. ¿Le iba a tirar a fruta? ¿Vos? Sí. Ah, sí. No, no. Viste que generalmente a la gente le gusta más, le es más placentero regalar que le regalen. Ajá. El porcentaje más alto es... le causa más placer eso. Es más, me causa más placer que si te llevo un regalo, digo, estoy como ansioso mirando para que lo abres y lo veas. Claro. ¿Entendés? Claro. A mí me gusta más eso. No, no, no. Que me regalen es como... Un alfajor, un postre. Sí, sí. No, yo sé, yo por ejemplo, yo sé que no es muy lector aquel, pero digo, yo cada vez que le tengo que regalar algo a Carla, yo ya sé que si le llevo algo de boca, él está feliz. Lo que sea. Sí. Sí. Bueno, y yo por mi dilexia, y yo por mi dilexia... Y la descubriste gracias a Mateo vos tu dilexia. Por Mateo, sí. Pero yo padecía mucho, digo, el tema de no poder leer, concentrarme en una lectura y poder leer un montón de libros que tengo en casa que están al divino botón. La verdad, estoy esperando en una biblioteca para decir, muchachos, lleven todo esto, disfrútenlo en familia. Pero hay cosas que descubrí... Bueno, que se escucha porque Laura Novoa también es disléxica y ha leído, tiene una biblioteca, lee de todo. Así que... No, no, sí, sí, pero hay técnicas. O sea, a medida que va pasando el tiempo, es más, hay como una regla que vos la pones sobre el renglón que estás leyendo y la regla te marca nada más que ese renglón. Entonces, no te deja que vos te lleve la vista para arriba o para abajo. Que Dix Glam las está haciendo. Ahora, están buenísimas que hay con distintas temáticas. Sí, están muy buenas. y ahora, lo que ayuda mucho al disléxico es el libro por... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que tiene Mateo? ¿El lápiz? No, 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 no. Que vos por YouTube vos pones el nombre del libro y hay alguien que lo cuenta. Ah, el audiolibro. El audiolibro. El audiolibro. El audiolibro. Ahí está. El audiolibro para el disléxico es maravilloso. Es maravilloso. Yo te juro, Mateo un día me dijo, papá, tengo que ver un cuento que me mandaban del colegio de, creo que era la pata del conejo. La pata del conejo. O la pata del mono, perdón. La pata del mono. Un cuento maravilloso que lo vi. Yo lo escuché y lo vi por YouTube y me encantó. Entonces, ¿viste ahí donde digo lo que me estoy perdiendo? Claro, tal cual. Pero me puedo concentrar, supuestamente, en la vida de Olmedo, en la vida de Biondi, en los cuentos de fútbol. Vos me has regalado los libros de... El que está leyendo ahora Mateo. El que está leyendo Mateo ahora. ¿Cuál te regalé? De este muchacho de Avellaneda. Seguro que es Sacheri. Es Sacheri. Es Sacheri. Es Sacheri. Independiente. Sí. Bueno, son los únicos libros que yo puedo concentrar en el fútbol. Es como Cecilia que tengo acá que todo lo que lee es fútbol. También. Ah, mira. ¿A vos, Claudia, qué te gusta que te regalen? Libros, me encantan. Libros de liderazgo, de motivación, estoy con esa onda. Yo nunca, a mí nunca me gustó tanto la lectura, ¿eh? Yo descubrí. Te voy a recomendar un libro para los dos, entonces, mirá. Estoy leyendo, estoy terminándolo, releyéndolo, un libro de las once claves de un líder de Valdano. Es de fútbol, pero aplicable a todo. A la vida. De Valdano, nada más y nada menos que de Valdano, que es un tipo muy inteligente y capaz. ¿No sabés qué interesante que es? Como desde el fútbol hace la alegoría a lo que tiene que ver en una empresa o en lo que sea, en una escuela, en equipos laburo. ¿Viste? Es maravilloso el libro, ¿eh? Bueno, esa onda me encanta. Yo hace poco, cuando arranqué a trabajar, yo antes era organizadora y ambientadora de eventos y después el tiempo me mutó con la pandemia que ayudó, lo hice en forma paralela a mis eventos y ahora estoy con unas bebidas orgánicas peruanas para mejorar algo específico en la salud y eso me llevó a empezar a leer, a leer, a leer, a leer y hoy me encanta la lectura, hoy me apasiona leer. Un montón de libros. A ver de todo lo que, las bebidas que son espectaculares que vende Claudia, ahí está el Instagram, ahí abajo, arroba Claudia, aresokey, ahí van a tener información, pero es para todo lo que ella tiene, las ansiedades, la presión alta, la presión baja, para todo. Pero aparte, Dieguito, algo supervisado por doctores. Eso. Sí, y aparte algo muy importante que no solamente para la gente que quiere consumirlas o porque tiene alguna dolencia y necesita mejorar algo específico en la salud. Hay mucha gente que se quedó sin trabajo en pandemia, que está buscando un ingreso extra. No, porque no alcanza el sueldo. Claro, porque hoy en Argentina si no trabaja el marido y la mujer, no alcanza y a veces hasta dos laburos. Eso también tiene que ver con el amor porque cuando nosotros no tuvimos la posibilidad de laburar, hacer teatro o radio o tele que Karna no podía o yo tampoco, vos sacaste el pecho y empezaste a laburar también para tu familia. Ahí empezaste a vender todo esto. Con esto bancamos toda la pandemia a las cuentas de casa. Y Karna también te ayudaba y entregaba cosas también. Yo me acuerdo de eso. Bueno, yo me acuerdo que Diego vos me diste una mano a mí cuando fuimos a Vale. No, a Vale no, a radio. Sí, sí. Estuvimos ahí. Sí, claro, a la radio. No me acuerdo el nombre ahora. Sí, claro que sí. Sí, bueno, que hicimos radio juntos y vos me conseguiste la posibilidad de entrar, pero había pasado un año de la pandemia donde, viste, nosotros era muy complicado laburar para aquellos que somos actores o productores o periodistas. No era fácil. La guita y la cabeza, ¿viste? Y que tu mujer esté ahí en el pecho. Esto también es un acto de amor. Está bueno, está muy bueno también. Sí, sí. Yo creo que el amor, ¿viste qué sé yo? Muchas cosas. Creo que esto que yo te decía al principio, o sea, bancar las cosas buenas y las cosas malas. Exacto. Estar en las dos y saber en el momento que no te aguantás, bueno, avisarle al otro, esto me da que no me lo estoy aguantando. Vas al balcón a tomar aire y volver. Mucho diálogo. Tal cual. Sí, sí, es fundamental. Fundamental. Yo quiero saber esta semana qué es clave, porque vos sos muy de Boca y Diego es muy de Platense, ¿cómo la van a vivir estos amigos? Bien. Yo, la verdad, hoy firmo el punto porque vos sabés que Platense tiene una constante. Todo equipo que viene medio alicaído, justo le toca a Platense. Digo, pucha, siempre somos el parámetro como para que ese equipo se empiece a resarcir. Digo, justo ahora, se lesiona uno, se lesiona el otro, todavía no sabe si le habilitan la cancha, boom, sabe y barra si no. Yo lo que pasa es que yo lo veo diferente, sinceramente lo veo diferente. Lo veo que Boca está muy, muy golpeado, muy golpeado y siento que Platense está armando un equipo con Palermo, que la verdad que está formando un gran equipo y tiene una buena posibilidad como para escapar, ¿entendés? Para salir adelante. ¿Vale a vivir al Titán a Palermo en la cancha de Boca? Muy bien. Ah, una ovación, tiene que ser. Una ovación, una ovación. Una ovación. Y se lo merece. Mirá, creo que la ovación más linda que yo vi en mi vida, mirá, te le digo, en mi vida fue un día cuando el profesor Tavares, el profe Tavares, vino a la cancha de Boca como técnico de Vélez. Lo que fue, lo que fue esa cancha fue emocionante. Muy querido. Y un tipo, pero no paraban ¿cuándo va a ser? Me parece que va a pasar lo mismo el sábado, creo que juega Boca. El sábado 7 y cuarto, sí señor. El sábado va a ser, va a ser para verlo, para ver esa previa. Sí señor. Señores y señores, si estás en Mar del Plata y tenés ganas de divertirte, pero reíste, mirá, escuchá que es término moderno, a mandíbula batiente, andá a ver culpables por error, carna, Sabrina Carballo, Torri, ahí está también, mirá, ahí dice agua. Agustina, Agustina Barrasa. Barrasa, está Rastute, tiene un cuerpo de baile muy bueno, la obra tiene un poquito de, mucho de comedia y también tiene algún momento que no les voy a contar por qué, pero también bailan una chica que es un cuerpo de baile maravilloso también, en el Teatro La Campana, todos los días, de lunes a lunes 23, 15 con precios populares, así que vayan a vernos, es un lindo trío, se van a divertir, la van a pasar bien, así que culpables por error, Teatro La Campana y arroba carna ok también, y arroba Claudia Ares ok, tiene la bebida peruana, todo en familia, feliz día para los dos, los queremos muchísimo, muchísimo queridos. Muchas gracias chicos, recuerden que la obra es para toda la familia, para toda la familia, los chicos chiquititos se matan de la risa, es un humor bien sano, para mí es tonto y retonto, ¿o no? A mí me hace acordar tonto y retonto. Gracias, un beso bien grande. Un beso para vos y para Mari, chicas, un beso enorme, que lo pasen lindo. Un beso enorme, nos vemos. Ahí está, Claudita Aicarna, en el día de San Valentín, elegimos la pareja correcta, como corresponde. Divino. Tenemos música en un ratito también, ¿no? Tenemos música, ya lo vi. Al queridito.